Dice, calcula primero mentalmente y después con una ecuación. Dice, ¿qué número multiplicado por su siguiente da 12? Un número. ¿Cuál es su siguiente? Dice, un número multiplicado por su siguiente da 12. No habría ni que hacer la ecuación, porque solo hay que pensar qué número es. ¿Qué número multiplicado por su siguiente da 12? Habría que ir probando. ¿Puede ser el 1 y el 2? No, 1 por 2 es 10. ¿Qué le dice multiplicado por qué? Por su siguiente. 3 por 4. No hace falta ni hacer ecuación, ni nada. Pero, es de lo que os he dado. No hace falta ni hacer, 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 no hace falta ni hacer. ¿Cómo sería haciendo la ecuación? Pues sería x por x, x cuadrado. Más x por 1, x. Igual a 12. ¿Vale? Una ecuación de segundo grado. Menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Menos 4 por a por c, partido 2. Queda raíz de 49, siempre cuidado con este signo. Menos por menos más, 48 más 1, 49. Partido 2. Raíz de 49 es 7. Menos 1 más 7 es 6, entre 2 es 3. Menos 1 menos 7 es menos 8, entre 2 es menos 4. Menos 4 no vale porque tiene que ser un número positivo.